Música Sherlyn celebra un año más de la independencia de México al lado de sus familiares y así disfrutó Andrés de este día Todo el mundo aquí está y nosotros trabajando para ustedes Nos va a ir increíble ¡Viva México! Bueno, tenemos a este invitado especial hoy ¡Eso! ¡Malita! ¡Hola! Terminé de trabajar y llegamos a la fiesta mexicana, casa de mamá Mamita, este es mi mía Este es mi mía Este es mi mía ¡Feliz! 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 ¡Feliz a todos! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Cada estado! ¡Cada nación! ¡Viva México! ¡Viva México cabrones! Es un día la china poblana ¡Ay ve que boca! ¡Feliz! ¡Ay ve que boca! ¿Qué le pusiste a André, Cris? ¡Feliz! Para que estén morre ¡Ay ve que boca! ¡Feliz! ¡Sí, sí! ¡Viva México, señores! ¡Viva México, mi amor mío! ¡Viva México, mi amor mío! ¡Au! ¡No! Los pelotitos.